Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Me puso un anuncio de YouTube. Bienvenidos a un video más. Los saludo a su amigo David Agmes. Para mí es un enorme placer tener la oportunidad de estar transmitiendo el día de hoy. Vamos a esperar a que uno a uno se vayan sumando para comenzar con este asesoramiento. Con esta sesión, perdón. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten? ¿Qué dice la vida? Vamos a esperar a que se vayan conectando uno a uno. Comentarles chicos que pues estamos subiendo más contenido ahorita a TikTok. Para los que nos quieran seguir por allá. Estamos empezando a subir más contenido ahí. Videos rápidos, videos cortos. Pero que están teniendo bastante repercusión y están funcionando muy bien. Entonces si quieres pues pueden sumarse. Pueden ir a seguirnos a nuestra cuenta de TikTok. Para pues seguir creciendo esta comunidad. Vamos yendo. Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran amigo? Pensé que te habías retirado de YouTube. No, todavía no. Carlitos. Carlos. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. Ya no estamos tanto aquí en YouTube. Estamos más por TikTok. Ahorita le estamos metiendo más ahí. Pero igual estamos también aquí. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? Hagan sus preguntas chicos. Recuerden que es una sesión en vivo. Por ahí. Tuve la oportunidad esta semana de tener una consulta con un chico. Que está pasando por una situación complicada. Le voy a mandar un fuerte abrazo. Es un creador de contenido también. A quien le mando un fuerte abrazo. Disculpa que ya no pudimos completar la llamada esta semana. Pero el lunes o martes estoy atendiendo sin falta. Bien. Como les decía. Pues un chico muy buena onda. Me cae bien. No voy a decir más. Simplemente. Pues lo que quería es enfocarnos. Por ejemplo en él. Ahorita. Básicamente su ex. Se dio cuenta que él estaba tratando de aplicar una estrategia. Le ha estado afectando mucho. También lo económico. Y está como que un poquito más. Está teniendo problemas. Por así decirlo. Entonces yo quiero darles este consejo. Que es importante. Y que a veces dejamos de lado. Si tú económicamente. Y lo digo especialmente para los hombres. Pero también puede aplicar para las mujeres. Si tú económicamente estás mal. Y ponte. Te termina. Y después. Dejas de trabajar. O te dejas de enfocar en tu trabajo. Y estás solo detrás de tu ex. O viendo qué hace tu ex. O solo pensando en cuándo vas a volver con tu ex. Ese es el camino para el fracaso. Ok. Ese es el camino para que todo salga mal. Y para que no obtengas ese resultado que tanto estás buscando. ¿Vale? O sea. Si tú quieres fracasar en el objetivo que estás tratando de lograr que es recuperar a tu ex. El que tú no te estabilices económicamente va a ser un factor. El cual te va a ayudar a mantenerte más deprimido. Y digo ayudar. Cuando realmente te va a afectar. Y también tu atractivo no va a ser lo que tú quieres. O sea. Tenemos que entender que la persona que se fue no va a regresar a más de lo mismo. Y tiene que verte. Aunque al principio va a ser muy complicado. Pero tiene que verte como alguien que está saliendo adelante. Que toma las riendas de su vida. Que disfruta de su día a día. Y que es su mejor versión. Obviamente no todo el tiempo vas a estar bien. Yo no te estoy diciendo. Y se lo digo también a este amigo. No te estoy diciendo que todo el tiempo estés con una sonrisa. O que nunca puedas sentirte triste. O que no extrañes a esa persona. Porque obviamente la extrañas. Por eso estás viendo este tipo de videos. Y quieres volver con ella. O con él. Pero si realmente quieres hacerlo. Tienes que enfocarte en ti. Esa es la clave. No estar viendo su perfil a cada rato. Espiándola. Checando si anda o no anda. Qué anda haciendo. Ni pensando que es que seguro piensa mal de mí. Estará. Me verá como un tonto. O sea. No te enfoques en eso. Porque eso lo único que va a lograr. Es que te desesperes. Y sigas ahí estancado. Si tú realmente quieres tener una oportunidad real. De cambiar las cosas. Proyectate de la mejor manera. Proyectate de la mejor forma. ¿Ok? Eso es lo que tú tienes que hacer. Si en realidad quieres tener un cambio positivo. En esta situación. ¿Vale? O sea. Si no haces nada. Si simplemente te quedas ahí. Estancado. Y entiendo. O sea. Tienes derecho a estar déprete. Tienes derecho a sentirte mal. Pero también se trata de que. Entendamos que tenemos que dar pasos. Porque. Para que esa persona nuevamente se sienta atraída hacia nosotros. Tiene que ver algo especial. Tiene que ver algo diferente. ¿Ok? ¿Ok? Tiene que ser crecer. Y te apuesto que cuando tú seas alguien que esté en otro nivel. Solita tu ex va a venir a buscarla. Ni siquiera te vas a tener que esforzar por buscarla. Pero tienes que entender que el cambio. La materia prima. El que tiene la capacidad de generar un cambio real. Aquí eres tú. Y solamente tú. ¿Vale? Y las estrategias sirven. Funcionan. El contacto cero funciona. También. Enfocarte en ti. Funciona. ¿Ok? Quería decirle eso. Mandarle un fuerte abrazo hasta su país. Y tenemos la llamada de esta semana. No te preocupes. Bueno. Vamos a leer las preguntas. Si solamente comentarles. Denle like a la transmisión en vivo. Para que hagamos más seguido. Como está recibiendo muy poco apoyo. Pues hemos estado. Ya no estamos tan enfocados en YouTube. Entonces queremos estar en YouTube. Queremos que ustedes nos sigan acompañando. Muy bien. Vamos a leer. Salud desde Venezuela. Dice El Tigre. Ok. El Tigre. Un fuerte abrazo hasta Venezuela. Luis Andrés. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo desde Colombia. ¿Qué tan grave es haber roto el contacto cero en varias oportunidades? Pues sí. Va perdiendo eficacia. Es como cuando tomas un antibiótico. Y se te olvida tomarlo. Y luego lo vuelves a tomar. Y luego al día siguiente se te olvida todo un día tomarlo. El antibiótico va perdiendo ese efecto. Esa capacidad de poder luchar contra la enfermedad. De igual manera. Si tú a cada rato estás rompiendo contacto cero. El contacto cero y generando interacciones innecesarias que terminan en fracaso. Al final eso no te va a servir. Y pues va a perder eficacia. Y quizás en algún punto ya ni sirva. Ok. Hay que ser conscientes de eso. Por eso les he dicho. Es muy importante que los contactos cero se respeten. Hay que plantearse cada cuanto. Por eso les dije ayer. Hagan una consulta. Acérquense a consultar. Porque algunos me dicen. Es que no sé cuánto tiempo tengo que hacerlo. O cuándo romperlo. O cuándo generar las interacciones. Lo subí precisamente ayer en un video en TikTok. Donde les dije. No todo el tiempo es contacto cero. No siempre va a ser contacto cero. Habrá ocasiones en las que sí. Habrá ocasiones en las que no. Cuándo comenzar a aplicarlo. Dependiendo de tu situación en específico. Hay que ver. O sea. Poder conocer la historia. Y decir. Ok. Mira. Dado lo que tú estás viviendo. Ha habido casos donde yo les digo. No. No. No apliques contacto cero. Y busca la interacción. De esta forma. O ha habido casos que les digo. Bro. Definitivamente. No te queda ya más que aplicar contacto cero. Porque ya la has regado demasiado. Que la situación ya está muy tensa. Y ya está escalando a niveles que no queremos que escale. Entonces. Por favor. Hay que saber. Acercarse. Y si pueden. Hagan la consulta. Como les digo. Por cierto. A toda la gente que nos esté viendo. Que sea de México. En ese momento. Van a recibir un descuento. Del. Sería 60%. En la consulta. De un día. Ok. Para las personas de México. Y para las personas que tengan. Que no sean de México. Pero que tengan PayPal. ¿Vale? Porque es un mecanismo más fácil. Para poder hacerlo. Entonces. Si tú estás interesado. Quieres hacer una consulta. Que analicemos tu caso. Que nos podamos sentar. A platicar acerca del problema. Y ver cuáles son las posibles soluciones. Enviame un mensaje en este momento. 50% de descuento. Para toda la gente. Digo. 60% de descuento. Para toda la gente que sea. De México. O los que no son de México. Que tengan PayPal. Ok. Muy bien. Amigo. TikTok. Más bien es para jovencitos. YouTube. Para más grandes. Vuelve. No Carlitos. O sea. TikTok tiene sus lados buenos. Te da bastante exposición. Y eso genera bastante público. Y. Pues. Eso es lo que estamos buscando. ¿No? Este. Que se acerque gente nueva. También. O sea. Valoramos mucho a la gente. Que ha estado apoyando el canal siempre. Pero también. Que empiece a llegar. Gente nueva. Eso es importante. ¿No? Pero más. Más para lo que sirve. Es. Para darte exposición. Para que más gente te conozca. ¿No? Sí. Claro que sí. En muchas ocasiones. Sí es como más para jóvenes. Pero depende. O sea. Las redes sociales. Se están adaptando demasiado a todo. ¿No? Hace cuatro meses. De contacto cero. Y estoy mejor sin ella. Gracias. A tus videos. Eres grande. Grande. Grande Diosito. Que está en los cielos siempre. Gracias. De todas maneras. Ángel. Tu comentario. Me da mucho gusto escuchar. Que después de cuatro meses. Te sientes mejor. Que ya estás más tranquilo. Eso es importante. Sin lugar a dudas. Tener paz. Es algo. Extremadamente precioso. Hermoso. Que debemos aprender a valorar un poquito más. A veces damos por sentado. Que. Ah. Es que. Esta paz. Esta tranquilidad. Quisiera un poco más de emoción. Créeme. Valora la paz. Cuando la tengas. Disfrútala. Apreciala. Vívela. Porque. De que van a llegar momentos tristes. Feos. Y todo eso van a llegar. De eso se trata la vida. No todo es felicidad. No todo es tristeza tampoco. Y es. Son momentos. Momentos los que van formando. Esta. Esta ecuación que llamamos. Vida. ¿No? Bien. Vamos leyendo a todos los demás. Amigo amigo. Dice Carlos. ¿Qué pasa Carlos? Nada más te estaba leyendo ahí. Muy bien. Entonces. Como les decía. Mantenernos full. Eso es importante. Proyección positiva en redes sociales. Eso ayuda. Hoy por hoy. Quieramos o no. Lo aceptemos o no. Son muy importantes las redes sociales. Son fundamentales. Son clave en el cambio y los resultados. Les vuelvo a repetir. Yo sé que ya muchos somos ya de la generación donde no se usaban tanto las redes sociales. Pero hoy por hoy sí se usan. Y ya incluso personas más adultas la están usando. De mayor edad. Y entonces yo creo que sí nos puede servir si las usas de forma estratégica e inteligente. ¿Vale? Muy buenas tardes. Si uno mismo termina la relación se puede aplicar contacto cero y a la vez publicar que tu vida está bien. Llevo dos meses así y aunque la extraño me siento bien conmigo mismo. A ver, mi querido Daniel, no es si se puede o no se puede. Que se puede, se puede. Ya lo estás haciendo tú mismo en este momento. Entonces, de que se puede, se puede. ¿Por qué terminaste? Esa es la pregunta. ¿Qué te llevó a finalizar la relación? Porque tal vez había una razón importante de por medio por el cual terminaste la relación. No creo que la hayas terminado porque simplemente un día despertaste y ya no querías tener a la persona contigo. O tal vez sí, puede ser, no sé. No, quizás dejaste de querer. Le extrañas. Mira, analiza los pros y los contras. ¿Puede ser que extrañes a una persona? Sí, bastante. Pero pregúntate, ¿me conviene estar con ella? ¿Me conviene seguir intentándola? Porque extrañarlo es normal, o sea, es parte del proceso de que la vas a extrañar, vas a sentir su ausencia. Evidentemente, extrañamos cuando no tenemos a una persona. Ahora, ¿tú crees que podrías seguir con ella? Si ese extrañar evolucionó, realmente me doy cuenta que quiero estar con ella. Eso es importantísimo, es fundamental. Ok, buenas tardes. Ah, bueno, si ya lo había leído. Hola, David, buenas tardes. Saludos desde la Ciudad de México. Ya extrañaba las transmisiones en vivo. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias, Gerardo. Un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Espero pronto estar visitándolos. David, llevo dos meses de contacto cero. La volví a buscar. Siempre pasa todo, pasa de todo. Tanto así que dentro de ocho días nos vamos de paseo. Ustedes son cumpleaños. Luis nunca va a querer volver. Nunca va a querer volver contigo. Tú estás ahí, convives con ella, se acuestan, salen de paseo y nunca vuelven. La mujer ya te descartó y te está usando, literalmente, para, pues, tener a alguien con quien desahogarse en lo que llega a una mejor propuesta. ¿Me entiendes? O sea, si tú sigues por ese camino, está bien. Digo, a final de cuentas, tienes interacciones con ella y todo. Pero no te sorprendas que el día de mañana ella te diga, sabes que ya esto ya me aburrió o ya no quiero continuar con esto, ¿no? Porque así evoluciona normalmente. De que, pues sí, se mantiene en contacto, no quiere estar contigo, pero igual y ya está con otro o está conociendo a otros o cuando ya confirme que el otro es el que realmente le atrae, pues ya. Pero tú ya estás descartado. Por eso no quiere volver contigo. Entonces, esa es la parte que tú tienes que terminar de entender. Muchos piensan, mantengo contacto y eso va a hacer que ella vuelva. No. Volvemos a lo mismo. Aquí el compañero que terminó la relación nos está diciendo la realidad. ¿Cuándo empezó a extrañar a su ex? ¿A quien él mismo terminó? Cuando no está en contacto con ella. Ahora, ahí es donde él tiene que definir si este extraño vale la pena para volver o no. Y es mejor, te sigo extrañando, pero ya estoy mejor. Entonces, si no, créeme que vas a estar en un círculo interminable. Yo he conocido a muchos miembros del asesoramiento que me dicen, la vida es que ya llevamos dos años así, de que nos vemos, nos besamos, tenemos relaciones, luego nos volvemos a alejar, luego volvemos a hablar y volvemos a lo mismo y no evolucionamos. Es que la mujer desde el principio te va a escoger. Si no, no te va a dar chance. Entonces, si ella te está permitiendo todo esto es porque ella de cierta forma sí siente algo, pero a la vez no le terminas de convencer. Entonces ya te descartó y como te descarta, pero a la vez sabe que estás disponible, pues no tiene nada en qué preocuparse. Simplemente si quiere puede volver y listo. Recuerden chicos, ahí para los que quieran un análisis más profundo, para los que son de México, que envíen un mensaje en este momento, van a recibir un descuento del 60% en el asesoramiento personalizado. Pregunten, acérquense a preguntar. Está bastante accesible, se van a sorprender y eso les incluye el diseño de estrategia. Así que el diseño de estrategia es fundamental porque nos permite tener algo personalizado. Saber que no es más la misma estrategia que todos y que sí tiene ese enfoque relacionado a las particularidades o en específico lo que tú necesitas. La dosis específica correcta de la estrategia y también cómo usarla. Muy bien, vamos a leer, vamos a continuar. David, mi ex me dejó de cumplir con mi hijo. Y en mi momento de furia lo busqué y le quité el celular. Luego me enteré que estaba con una chica de 15 y él tiene 24 horas. Está denunciado y él me echa la culpa. Ok. Es que sí cruzaste varias líneas, ¿no? Cruzaste varias líneas en momento de tomar, literalmente le robaste su celular. Es una forma de violencia también. Y pues es obvio que te iba a culpar. La pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres? Porque sí lo veo difícil. Realmente ahí en ese caso ya te agarró de enemigo y el hombre cuando ve un problema lo soluciona. Y si él detecta que tú eres el problema, pues te va a eliminar de su vida, por así decirlo. Entonces ese es el detalle, hay que tener mucho cuidado, no nos dejemos llevar por los impulsos, por el coraje. Hay formas de solucionar las cosas, María. Si él no te estaba apoyando con tu hijo, si dejó de cumplir con las responsabilidades, pues ve, levanta un acta, que se vaya a un juicio, que te dé pensión y que tu hijo reciba lo que diga, dictamine la autoridad. Pero no es eso, no sean impulsivos. Porque eso es caer en la violencia y es innecesario por completo. Y bueno, ya también si a él lo denunciaron porque se metió con una persona menor, pues ya es su bronca, también esa es su responsabilidad. Buenas tardes, desde Bogotá, mi ex se me escribió por última vez hace seis meses y la he enviado y así se me volvió a escribir y la borré de contacto. Será que algún día me contactará, bro, pero si te está contactando y no le contestas, ¿qué esperas? Es que ese es el detalle, chicos, ven por qué les digo. O sea, literalmente hubo dos interacciones, hubo dos acercamientos y tú todavía agarras y la borras. O sea, ¿quieres volver con ella o no? Depende, tú dime, o sea, tienen que ser sinceros, ¿quieren volver o no quieren volver? O solamente quieren satisfacer su ego de ver a la persona buscándolos. Sean sinceros por encima de todo. Porque es contradictorio, es que quiero que me busque y te ha buscado dos veces y hasta la eliminaste de contactos. ¿Dónde está la congruencia? Por eso les digo, chicos, acérquense, si pueden, si tienen la oportunidad, consulten, así en estas oportunidades que se dan, de que están al 60% de descuento en las consultas, pregunten, acérquense, tengan una consulta, establezcan una estrategia. Créanme, se van a sentir más seguros de saber que están haciendo lo correcto y cómo manejarlo. Pero mira qué pasa. Y hace seis meses, o sea, si tenías intención de volver, pues ese tiempo no te está jugando a favor. Te está jugando en contra. Porque la mujer no te va a buscar si percibe hostilidad de parte tuya. Y borrarle es como una señal de hostilidad, básicamente. Entonces la pregunta es, ¿qué quieres tú? Carlos, intenta lo mano, ahora no te hará caso. Ok, eso fue para Carlos. Sí, lamentablemente es lo más probable. O sea, si lo quieres intentar, lo más probable es que ahora ella te rechace. Hay que saber, no es, a ver chicos, yo les explico, miren, el contacto cero es como el primer proceso que se hace, el primer paso cuando queremos recuperar a una persona. Pero no es todo. Hay más. Hay un trasfondo. Sí, de vez en cuando podrás tener interacciones. Ir mediando esas interacciones. Ir viendo cómo la otra persona va reaccionando también. Pero tiene que haber un contacto. Solamente que esperes que ella llegue con un ramo de rosas a tu casa, rogándote, eso puede suceder. Y le ha pasado a algunas personas. Pero no es como que la regla. Ok, son las excepciones a la regla. Muy bien. Dice Carlos, tú si sabes, mi ex me bloquea, me contactó y me pidió ayuda. Yo por caridad le ayudé. Ok. Tres veces, nada de amor a volver, tuvo una pareja y ya no salió bien. ¿Qué es lo que quiere? Pues que te lo diga directamente. También, si ya vimos que la otra persona tuvo una pareja, no nos está buscando, no está interactuando con nosotros, hay que ser prudentes, hay que ser inteligentes en cómo manejamos la situación. Ok. Pero por lo general, yo lo personal, hay ex que hacen eso. Se van a una relación, no les va bien, los vienen a buscar a ustedes. Hay que tener mucho cuidado. Hay que saber cómo manejar esa situación, porque puede ser que solo te usen como salvavidas. Entonces, hay que saber cómo manejar esa situación para que no te utilicen. Ok. Muy bien. Dice Luis Andrés Barra, dice, si me gustaría un diseño de estrategia. Luis, ponte en contacto conmigo en la descripción y en el primer comentario. Y ahorita voy a intentar dejar mi enlace aquí en el chat para que puedas contactarme. Ok. Es fácil. O sea, de hecho, simplemente puedes agregarme con más 52, 961-282-5434. Lo vuelvo a repetir, es más, con el más símbolo de más, 52, 961-282-5434. Ok. Mándenme un mensajito, aprovechen este descuento. Especialmente es para la gente de México. Para la gente de México, se les está aplicando el 60% de descuento. Y para las personas que tengan PayPal, o que sepan usar PayPal, o si no lo sabes usar, es súper fácil, y puedes usarlo. También se les aplica el descuento de la consulta con diseño de estrategia personalizada. Ok. Entonces, recuerden, más 52, 961-282-5434. Dice, si es por infidelidad de parte de uno, ¿igual es aplicable el contacto cero de parte de uno? O sea, ¿tú fuiste quien fue infiel? Esa es la pregunta. No sé si me puedas responder, Joel. Si tú fuiste infiel, sí, sí sería prudente aplicar un poco de contacto cero, pero poquito. ¿Sí? Hay un proceso que hay que hacer después de aplicar un poquito de contacto cero. Viene un proceso. ¿Ok? Pero sí, sí es prudente, porque no quieras resolver de que si ya te cacharon y te descubrieron, y ahorita lo quiero convencer, no va a funcionar así. Es un poquito de contacto cero, medidito, para que luego se pueda dar una apertura con la persona. Incluso ese contacto cero puede funcionar para que la persona también esté así como que, oye, ¿no será que lo voy a perder? O a lo mejor se va a ir con la otra y a lo mejor me precipité y le debí haber escuchado. O sea, suena un poquito manipulación, pero sí lo es. Pero es poquito. Y si, bueno, si te puedes acercar, contáctanos, ¿no? Yo si quiero volver con ella, pues ok, mi querido amigo Luis, mándanos un mensajito, te ayudamos con mucho gusto a analizar tu situación. ¿Cómo estás Gustavo? Un fuerte abrazo. Hola David, saludos desde las frías BS. ¿Dónde es eso? Baja California. Estaba conociendo a alguien, pero me terminó y quería que seamos amigos. No acepté, así que automáticamente apliqué contacto cero. Saludos. Sí, o sea, aquí cuando yo estoy conociendo a alguien, y de pronto ya no, ella ya no quiere escalar a lo siguiente, que sería ser novios, lo prudente sí es, ¿sabes qué? Pues si no quieres, tú la estabas pretendiendo para que fuese tu novia, no para que fuese tu amiga. Muchos dicen, ¿a través de la amistad puedes llegarle? No. Si la mujer te descartó, así tú llegues a través de la amistad, no te va a tomar en cuenta. Te lo digo porque conozco un amigo que hizo eso, y lo descartaron, se quedó como amigo, queriendo siempre con esta chica, y al final lo que terminó pasando es que esta chica anduvo con medio mundo, o sea, me refiero a que tuvo varios pretendientes, y luego, pues ya se casó con otro, y a él nunca, nunca evolucionó, y cuando lo quiso hacer, pues ya lo mandaron a la fregada. Entonces no hagan eso, créanme, no sirve. ¿Qué es que yo tuve un amigo, que sí, que nos hicimos novios? Sí, pero esa es la excepción a la regla, no es la regla como tal. Es como decir, no, pues es que no todas las mujeres son chaparritas, o no todas las mujeres, hay mujeres muy altas, sí, claro, hay mujeres muy altas, pero no es la regla, es la excepción a la regla. Dice, Buenos Aires, sí, 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 Buenos Aires, Buenos Aires, perdón, perdón mi hermano, Carolina, perdón, perdón Carolina, gracias, gracias por la explicación, te agradezco. Correcto, entonces no, si tú quieres ser amigo, amigo, si tú no quieres nada, pues no, porque tus amigos no, no, no tienes ese, es que mira, la amistad es distinta, o sea, por tu amigo no andas enamorado, ni te lo quieres andar, este, o sea, tu amigo es tu amigo, y es un cariño diferente, y no puedes agarrar y decir, tú, a partir de ahora, te convierto en mi amigo, no, porque tú tienes intenciones de estar con esa persona, incluso sexuales, y si tú, después te bajan a un nivel en el que no vas a poder acceder a ello, te vas a frustrar, y no te va a servir, te vas a sentir mal todo el tiempo, créeme, no te sirve, es más, inténtalo, y al final te vas a dar cuenta que mi amigo quiere ser de esa persona, contexto, ¿cuál es el tema de hoy? Contacto cero, ¿cuándo aplicarlo y cuándo no? Ok, David, saludos desde Uruguay, fuerte abrazo hasta Uruguay, hermoso país, hola David, buenas tardes, oye, una pregunta, una amiga del gym, me quiere llevar a donde vive mi exnovia, pero mi exnovia no sabe que yo me hablo con ella, ¿qué hago? O sea, te quiere llevar, supongamos que por su casa, ¿no? Mira, es tu exnovia, y lo que tu ex piense, te debe de chupar un huevo y la mitad del otro, así de simple. ¿Qué pasa? Incluso hasta el que te vean rodeado de mujeres, es más atractivo, que vea que tienes amistades con las mujeres, o que hay mujeres cerca de ti, es atractivo, porque los hombres que atraen a mujeres, andan muy rodeados de ellas, ¿no? Entonces, no digo que uses a tu amiga para darle celos, no es bueno dar celos, pero lo que sí te digo es, simplemente, tú ve a donde quieras ir, con quien quieras ir, y no tienes por qué estarte preocupando de la opinión de los demás. Ah, es que ya te vi que andas con una tal, que no sé qué, discúlpame, al momento que tú terminaste la relación, me aventaste al mercado de parejas, y esa es la realidad, chicos, cuando nosotros somos terminados, o nos termina una relación, nos avientan al mercado de parejas, y tu ex se arriesga precisamente a eso también, a que tú puedas conocer a alguien más, que te llegue a gustar incluso más todavía, y con quien puedas quizás hasta formalizar y todo, ¿no? No tienes por qué preocuparte por la opinión de tu ex, son ex pareja, cualquier compromiso, lealtad, cualquier respeto dentro de pareja, ya no existe ahorita, porque tu relación ya no existe, ok, ya no existe, ya se esfumó, tú y ella, si llegaran a estar juntos otra vez, sería una nueva relación, ya no es la misma, obvio, ya se conocen, y se entienden, ¿no? y ya se, no va a ser desde cero, pero ya es otra relación, ese capítulo, ya se cerró, ahorita tú estás viendo tu capítulo de soltería, cuando estás conociendo a tus amigas, y pues, listo, no hay nada más que explicar, dice, a ver, lo creo, dice, fue que apliqué contacto cero dos semanas, y vi algo de resultados, muy bien, pero apliqué buscarla, y no me funcionó, es que depende, como le busques, y también, no solamente es contacto cero, o sea, ahí detrás hay un juego, ahí que tienes que saber utilizar, para que cuando esa persona tú te acerques, esté dispuesta a escucharte, y con mejor predisposición, a quizás, incluso hasta volver, me trata bien, pero no sé, toca el tema de volver, y sigue en su post, pero pues sí, obviamente, no va a ser de esa forma, hola David, 14 años de relación, y hace 7 meses, 7 meses de separación, ok, bastante tiempo, gracias Fran, ahí por tu donación, en el super chat, para los que gusten, y podemos leer mejor, incluso, el super chat, mi apoyo incondicional, muchísimas gracias Fran, como siempre, apoyando el canal, desde hace ya más de, 5 años, wow, hay gente que ya nos sigue, y está con nosotros, desde hace más de 5 años, recuerden que no somos novatos en esto, tenemos casi 7 años, trabajando en YouTube, y con más de mil videos, en la plataforma, y más de 15 mil casos atendidos, o sea, no somos novatos, ya tenemos algo de experiencia, y pues, créanme, funcionan las estrategias, y se ha aplicado contacto cero, con mi ex, me bloqueo de todas partes, una conducta típica, que manifiesta miedo, inseguridad, menos de TikTok, TikTok no cuenta, ya que subí indirectas, y tuve que bloquearla, por mi salud mental, muy bien, te felicito, eso es algo positivo, porque mi ex quería que yo reaccionara, evidentemente, aparte que si te puede dañar emocionalmente, yo creo que es completamente innecesario, ah, Carlos, gracias por tu super chat, muy amable, te agradezco muchísimo, no sé si quieras hacerme, eh, alguna pregunta, alguna, aquí estamos Carlos, tu pregunta, lo que quieras, gracias, gracias Fran, gracias Carlos, se siente, muy bonito, que, pues, nos apoyen, con ese super chat, gracias, 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 le debemos una compra, dicen tu super tradición en vivo, gracias, muy amables chicos, de verdad, de todo corazón, se agradece el apoyo incondicional, eh, qué mensaje había mandado, pues, Carlos, que borras, no, bueno, ok, pero gracias, 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 hay Carlitos, si quieres comentar, lo puedes hacer, con mucho gusto, leer tus preguntas, entonces chicos, no acepten, dice Selena, Serena, no, Serena, Serena, como la ciudad de Chile, eh, soy nueva, hola Serena, bienvenida, un gusto tenerte aquí con nosotros, no se veía tu, tu mensajito, porque estaban los dos super chat, juntitos, y no se veía, entonces chicos, no acepten eso de las amistades con los sexes, crean, yo no soy amigo de ninguno de mis sexes, de ninguno, no soy enemigo tampoco, no soy enemigo, si algún día esa persona se quiere acercar a saludarme, a conversar, yo no tengo ningún problema, de hecho, no, ya te puedo garantizar que no siento absolutamente nada por esas personas, más que el respeto que sentiría por cualquier otra persona, y créanme, no sirve ser amigo de los sexes, yo en su momento lo intenté y salí muy lastimado, no, intenté estar ahí para que supuestamente no conociera a otras personas, y créeme, conoció a otras personas, no, el hecho de que tú estés ahí presente no cambia nada, me acuerdo que una vez un amigo que es un poco vulgar para hablar, me dijo, David, la que te quiere engañar, o el que te quiere engañar, mira, con agüita se la lavan y ni cuenta te das, o sea, literal, así me lo dijo, y tienen razón, ¿no? Entonces, ser amigo de un ex es algo que se tiene que dar quizás de forma natural, yo en lo personal ya no lo haría, por respeto a mi pareja no sería amigo de mi sexo, ¿no? Ese es lo personal, ¿por qué? Porque obviamente, como te vuelvo a repetir, creo que no es sano, si en algún momento llegaras a ser quizás porque sea tu ex esposa y tengas hijos en común, yo creo que ahí sí sería viable llevar una relación sana con límites, que la vez pasada llega un cliente y me dice, David, me terminaron y estoy muy triste, y le digo, cuéntame, ¿qué pasó? No, es que mira, yo tenía mi novia con quien estoy saliendo y ya nos íbamos a casar, pero pues llegó el cumpleaños de mi hijo y pues su mamá organizó un viaje a la playa y pues nos fuimos los tres a la playa y mi novia me terminó y yo estaba así como madre mía, en verdad este tipo no lo entiende o qué onda, hay que establecer límites, límites, ¿cómo carajo quieres que reaccione tu prometida a quien también le debe cierto respeto, lealtad y compromiso? Cuando te vas de viaje con tu ex esposa y tu hijo, los solos, o sea, en tal caso hubiese sido apropiado, yo por ejemplo me ha pasado casos de que, pues David, es que, ¿cómo ves? yo tengo mi pareja, mi ex esposa tiene su pareja, pero por los niños hicimos un viaje juntos todos, lo veo bastante bien, lo veo muy sano, muy maduro, realmente, y siempre estableciendo límites y dándole tu lugar a tu pareja y su lugar a tu ex pareja, pero como la mamá de tus hijos, nada más, pero que te vayas de viaje con tu ex, ¿en qué cabeza cabe queridos? o sea, obvio, yo también habría terminado con esa persona, no es que no es sano, no es que, no, lo sano es que tú tengas ese tipo de relación con tu ex, yo no lo permitiría, o sea, si lo quiere hacer, que lo haga, pero que sea consciente de que la relación se termina, ¿no? ¿cómo crees? o sea, impresionante, y de verdad, hay gente que dice, pero es que no entiendo por qué me terminó, yo digo, ese es el problema, que no entiendes el por qué, y mientras no lo entiendas, vas a seguir cometiendo los mismos errores, buenas tardes, señor Acmes, me surgió una duda, y me gustaría consultarla, ¿es recomendable aplicar el contacto cero, si mi ex novia está conociendo a alguien? Sí, definitivamente sería mi respuesta, saludos de Venezuela, fuerte abrazo, tienes razón, porque, por ejemplo, todos mis ex, no los tuve, no las tuve para más, y eso que las acepté como amigas, una que otra, si quiere algo, pero no se dio, aprendí la lección, ok, o sea, que las tuviste como amigas, aceptaste como amigas, una que otra quería algo, sí, pues, es que siempre, eso es algo completamente, realmente real, ¿no? Créanme que, si ustedes, alerta roja, si ven esto en una pareja, o en una persona que estén conociendo, se lleva con todos sus ex, y se habla con sus ex, salgan corriendo de ahí, hermanos, hermanas, corran lo más rápido que sea posible de ese lugar, estás a punto de caer, en una completa trampa y desgracia, así que si tu ex, perdón, si tu pretendiente, o pretendienda, si esta persona con quien estás saliendo y conociendo, se lleva súper bien con todos sus ex, sale a veces con sus ex, créeme que en el momento que se pelee contigo, ¿a dónde crees que va a ir? Y lo he visto hasta en persona, y les digo, oye, no seas cabrona, te peleaste con tu novio, y aquí andas besuqueándote con tu ex en el antro, no, pues es que el cabrón, para que se ponga las pilas, no, obviamente ese tipo de personas, al final, terminan mal, van así por la vida, cambiando de pareja a pareja, les va mal, pues, pero no se queden a averiguarlo, salgan corriendo, no vale la pena, no vale el esfuerzo, se los aseguro, o sea, es una pérdida de tiempo, no se queden ahí, que me llevo bien con mi ex, ah bueno, gracias, cuídate mucho, bendiciones, yo no voy a ser ese, yo no voy a ser el siguiente tonto, o la siguiente tonta, con permiso, chao, no aplica, a ver, si la persona a la que tú estás conociendo, tiene un hijo con alguien más, y ves que mantiene un trato, respetuoso, con ciertos límites, no hay problema, el punto es cuando ya, es que me quedé a dormir allá con los niños, porque estaban muy tristes, y eso me ha llegado también, o sea, que los terminan por eso, o que la persona termina la relación, porque oye David, como ves, lo terminé porque se quedaba a dormir allá en la casa de su ex, que porque los niños no querían que se fuera, eso ya es pasarse los límites, no es no saber respetar a la otra persona, recuerden chicos, a los de México, y gente que tenga Paypal, pueden, este, por favor, para los que quieran, tienen descuento del 60% en la consulta, luego me dicen, David, ¿por qué no lanzas promociones? Porque luego no las aprovechan, está el 60% de descuento para las personas de México, que estén interesadas, pero que realmente estén interesadas, luego llega gente que, convénceme, ¿por qué te tengo que contratar? Yo te voy a convencer hermano, si no te convencí en los videos, chao, o sea, tú tienes que creer, o por qué, dime, ¿por qué tendría que volver a recuperar a mi ex? Bro, si no lo sabes tú, entonces, nadie, o sea, que realmente sea gente que quiera, no que esté buscando razones para que, le digamos, cómo hacer las cosas, tienes razón, por ejemplo, bueno, si ya lo voy a leer, dice Carlos, la ex, la ayudé, después de que me bloqueó, hago contacto cero, me pidió ayuda, no hablo de amor, pero ahora me bloqueó, ¿por qué? No la acoso, ni trato como, ni trato como una amiga, quizás eso le molesta, que le estés tratando como una amiga, o quizás que, no sé, es que mira, te voy a decir que también hay muchas mujeres, que tienen crisis existenciales, por cualquier tontería, y te bloquea, no hagas nada, déjalo, fluya, ni estés atento, si te bloquea, no te desbloquea, te apuesto que ahí, cuando vengas a ver, ya apareció, y si no aparece, ni modos, así es, la vida es así, o sea, si la gente quiere estar, que esté, y si la gente no quiere estar, que no esté, así de simple, los que quieran, apreciarnos, respetarnos, valorarnos, como amigos, o como pareja, adelante, bienvenidos sean, ok, gracias Carlos, un fuerte abrazo, mi hermano, dice, Frank, muchas gracias Carlos, por tu donación, en breve David, leerá tu comentario, gracias Frank, ahí por apoyar, como mediadora, ahí está mi enlace chicos, para que me contacten, acaba de aparecer aquí abajito, dice contacto, más fácil, no se puede, de verdad, acérquense, en serio, no solo digo, porque es que quieres vender, no quiero vender, hay casos que si tienen solución, hay casos que a veces, también ustedes, para ayudarlos, o sea, en serio, me han pasado cada situación, y digo, pero por qué no te acercaste antes, si no es conmigo, vayan al DIF, pídanos, aquí en México, hay algo que se llama DIF, es como donde pueden dar consulta a los psicólogos gratis, una vez por mes, y pues vayan, pero pidan ayuda, acérquense, hay psicólogos, psicoanalistas, cobran económico, pero también inviértanle en ustedes, eso también es invertirle, ¿vale? ok, saludos, dice, entendido, gracias, señor Agnes, dice Juan, ok, un fuerte abrazo, Juan, para hacer contacto cero, ¿es necesario terminar a mi ex? es necesario bloquear a mi ex, perdón, ya, ya voy a usar lentes, ya me dijo el oftalmólogo que necesito lentes, por eso es que estoy así, viendo como desenfocado, y si me manda mensajes, ¿cómo debería responder? es una pregunta muy amplia, mi hermano, pero respondiendo a la primera, no, no es necesario bloquear a la persona, si vas a aplicar contacto cero, si quieres eliminarla de tus redes sociales, sería lo apropiado, porque en tus redes sociales tienes amigos y familiares, ella no es eso, entonces hay que eliminarla, no bloquearla, ¿vale? ¿y cómo responder? depende de qué te esté mandando, es que esa pregunta, por eso les digo, acérquense a consultar, porque ese tipo de preguntas, te las puedo contestar, porque yo te puedo preguntar, oye, sí, ah, ok, pero ¿qué te dice? no, pues que me dices, ok, entonces sí, vale la pena contestar, o no le contestes, o contéstale al tanto tiempo, ¿no? aquí no te lo puedo responder, yo tendría que preguntarte muchas cosas, bueno, algunas cosas, ¿no? como que te dice, cada cuánto te escribe, todo eso, ¿no? muy bien, David, vi uno de tus videos, de la ley de la atracción, ok, en especial del ejercicio de los 21 días, que le ha funcionado a mucha gente, muchos me han inscrito, para darme las gracias, por haber subido ese video, y sí funciona, créanme, puse juicioso a estudiar todos sus videos, y estoy haciendo el ejercicio de la abundancia, fantástico, maravilloso, verás resultados, estoy completamente seguro, contacto cero sirve, en relaciones, cortas, ¿una relación corta? depende, qué tan corta, ok, bueno, me dices abajo, Juan, yo intenté solucionarlo hablando, pero no hay caso, es que si ya hablaste, ya intentaste hablar, intentaste comunicarte, que es el medio más fuerte, que nosotros tenemos, yo te recomendaría, aplicar un contacto cero, de una semana, y quizás ver, cómo reacciona, cuando le vuelvas a decir, oye, podemos hablar, o definitivamente ya no quieres, dame chance, de poder conversar contigo, ir viendo cómo, cómo manejar esa situación, ahí está mi enlace, David Agnes, en amarillito, naranja, no sé qué, para que me escriban, recuerden chicos, son promociones, que no siempre están, luego preguntan, y el precio de la consulta, está a su precio original, y dicen, ah, está muy caro, no está caro, simplemente que, también, conlleva tiempo, pues, ok, entonces, dice, aparte, ella quería que habláramos, como amigos, por whatsapp, ok, no, no, no sé, no creo que sea tan conveniente eso, vuelvo a repetir, tú para qué la quieres, la quieres de amiga, adelante, conversa todo el día con ella, o la quieres de novia, entonces no lo hagas, y ser claros, ser firmes, mira, soy sincero, yo no te quiero como amiga, yo te quiero como mujer, pero entiendo que no quieras, y está bien, ya después te voy a superar, y listo, no pasa nada, será simplemente una mancha más, en el jaguar, o en el tigre, no digo el jaguar, porque aquí en Chiapas, tenemos, bueno, de donde yo soy, hay jaguares, entonces, una manchita más al jaguar, dice, es mejor no insistir, para no empeorar las cosas, a mí me pasó, que la espié, grave error, que la mayoría comete, preguntaba por ella con sus amigas, otro grave error, que todo el mundo comete, le envié cartas, otro grave error, que ese es de los peores, no hagan eso, créanme, y dejé de hacerlo, muy bien, felicidades mi hermano, no hagan eso, no sirve eso, de las cartitas, de que le voy a escribir una carta, de tres hojas, ni la va a leer, ni la va a leer, va a leer y ya le va, les digo siempre, esa historia que a mí me dijo, una persona, una amiga, me dijo, David, me mandó una carta a mi ex, y estaba yo terminando, de tener sexo con mi pareja, y me dijo mi pareja, ¿qué es? y si le dije, léela, y hasta su pareja dijo, así como que, pobre chavo, ¿no? Pero no hagan eso, no manden esas cartitas, no sirve, si quieres hacerle una carta a tu ex, hazla, y después quémala, rómpela en pedacitos, que se la lleve el viento, eso sí te puede ayudar, es un mecanismo que sirve bastante, para poder expresar, lo que tienes guardado, hazlo, hazlo por ti, para ti, te va a servir, ok, David, 14 años de relación, hace 7 meses, de separados, hace contactos, 14 años de relación, 7 meses separados, 3 meses de contacto cero, lo rompí para, saber cómo estaba, pero me bloqueé, estoy muy indiferente, a pesar del tiempo de la separación, Matías, hay que analizar tu caso, si puedes acercarte, hazlo, ahí está mi número, ya pasó mucho tiempo, habrá que analizar varios factores, para determinar si es viable o no, y si no, también te lo voy a decir, ok, saludos, mi ex terminó hace 9 días, la relación a distancia, ok, la relación estaba muy bien, incluso horas antes de todo, todo perfecto, pero fui a hablar con su papá, y le pidió consejos, y le dañó la mente, no sé por qué eso no me termine de cuadrar, no, como que le dañó la mente, no creo que eso haya pasado como tal, hay un trasfondo más profundo, hay que tener mucho cuidado, las relaciones a distancia, si pueden funcionar, pero pues no todas, y recuerda que las relaciones a distancia, tienen vigencia de caducidad, ok, eso tenemos que tener súper, súper claro, me bloqueó sin razón, y volví loco llamándole, error gravísimo, si lo bloquean, no empiecen a mandar mensajes a lo loco, no empiecen a llamar a lo loco, no funciona, solo empeora, y le hace a esa persona ratificar, que tomó la decisión correcta, al bloquearte, ok, bien, a ver, yo duré 11 años con mi novia, ese fue el problema, mi amigo, es que mira, ni siquiera había leído tu mensaje completo, y ya te dije que ese fue el problema, cuando me pusiste, yo duré 11 años con mi novia, ese fue el problema, bro, ahí está el problema, ya, ese fue tu error, fue tu problema, eso fue lo que provocó que te terminara, no, eh, sí, y no la culpo, bro, no la culpo, yo creo que ella hizo lo correcto, hizo lo correcto al terminarte, porque, bro, te invito, Oscar, a que trabajes eso, que está mal, porque, créanme que, el, digan, no, pero es que noviazgo, igual vivíamos juntos, y era como que si estuviéramos juntos, no, el casarse, dicen, ah, es que es solo un papel, no, implica un compromiso, implica elevar la relación a otro nivel, incluso para las mujeres, eso, es muy importante, no, no todas, pero sí para muchas, ¿por qué? porque, por ejemplo, como, muchas me decían, la vez pasaba una amiga, que igual terminó a su novio, eh, porque llevaban ya 15 años de noviazgo, y me dice, oye, todas mis amigas ya se habían casado, y en menos tiempo, y como, llegaban, y me daba tristeza, que todas llegaban y decían, te presento a mi esposo, te presento a mi esposo, y tú dirás, es una tontería, no, pero sí es importante, porque ella como lo presentaba, como su novio, y probablemente, te voy a decir una cosa, mi querido Oscar, esa mujer no va a volver contigo, nunca, y probablemente, cuando te terminó, se haya ido amándote, porque te aguantó 11 años, te esperó 11 años, y no hay pretexto hermano, el registro civil, si no tienes dinero, y te casas, y punto, pero es eso lo que al final, la mujer la convence, de que no hay futuro, y aunque te amen, no se van a quedar, tú no me habías contado, ni siquiera tu caso, y ya te había dicho, cuál había sido el problema, a mí también me consultan, muchas mujeres, y me dicen eso, David mira, tengo una relación de 10 años, tengo una relación de 15, y yo le he pedido, que nos casemos, y me dice, que todavía no, que porque lo económico, que porque eso, que porque aquello, que les digo, termina la relación, porque también, tú tienes que entender, que hay un reloj biológico, en las mujeres, y muchas, vuelvo a repetir, no generalizo, porque habrá las que digan, no, yo no quiero, está bien, no quieren tener hijos, pero muchas, si quieren tener hijos, y quieren formalizar, y quieren avanzar, no van a estar esperando ahí, a que 11 años, la tengas esperando, bro, 11 años, estabas en la cárcel, o algo así, que por esa razón, no te pudiste casar, incluso los presos, se casan, pero 11 años, si te puedes a pensar, en eso, y no te lo digo mal plan, hay algo en ti, que tienes que resolver, porque que hayas postergado, esta relación, tanto tiempo, tiene un porqué, tiene un trasfondo, y lo tienes que resolver, porque si no, vas a seguir este camino, y siempre vas a estar así, si, obviamente, obviamente, ella la semana, ya tiene otra pareja, claro, no lo dudes, o sea, y probablemente, con esa persona, se casen poco tiempo, es lo más probable, porque ella, ya no va a tolerar, a alguien, que ya no va a aceptar, eso dos veces, ya la mujer, cuando ya tuvo un güey, que lo estuvo esperando, tanto tiempo, ya no va a esperar, ni un año, y ahí te acuerdas de mí, cuando pasa, Oscar, en lo personal, yo te digo, trabaja en ti, enfócate en tu proceso, analiza qué es lo que está mal en ti, y ya cierro ese capítulo, porque créeme, las probabilidades, de que vuelvas con esa mujer, son realmente, muy, muy escasas, por decir, nulas, no puedo decir imposible, porque, no, nadie puede decir eso, pero, improbables, es improbable, que ya vuelva, ok, dice, quiero recalcar, que, quiero recalcar, y es que, esa persona, que me gusta, muestra interés, y luego desinterés, créeme, yo estuve en esa situación, por tres años, no vale la pena invertir, en ese tipo de gente, que hoy te habla bien, luego mañana se olvida de ti, y si intentas acercarte, y no, no vale la pena chicos, no créanme, hay muchas personas, que son así, tener una relación, es una responsabilidad, muchas chicas, o chicos, no estarían dispuestos, a hacer el esfuerzo, porque lo rápido, que viene, rápido se va, sí, o sea, hoy por hoy, vivimos una cultura, en la cual, el mínimo esfuerzo, el mínimo esfuerzo, no luchan por, a mí me critican mucho, es que tú, promueves, que estemos detrás, de los ex, tú promueves, con tus videos, que estemos suplicando, no, a ver, dentro, de lo positivo, debemos de, hacer un esfuerzo, mandar todo, la chingada, en tres minutos, no está, no estás muy sano, tampoco que digamos, es que yo soy de los que, si se ponen mensos, los mando la chingada, la primera, amiga, si vas a llegar a los 30, 40, y luego cuando llegues a los 40, sola, luego ni te preguntes, por qué, igual para los hombres, es que ninguna mujer, quiere estar conmigo, sí, sí, pero, eres de los que, de la nueva ola, de los que quieren, que les regalen, que ellas vayan detrás de ti, o sea, obvio, tiene que haber, complicidad, tiene que haber un mutuo, y hay mujeres, que si, si tú das un paso, van a dar el otro, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, con ese tipo de cosas, ¿vale? Y, enfocarse en lo propio, ¿qué dicen? Hoy suban videos, de TikTok, yendo a hacer, la despensa, salen muchos lugares, al gym juntos, y se ven muy enamorados, en como 20 días, y yo creo que, jamás va a regresar, te lo acabo de decir, Oscar, las probabilidades, de que vuelvas, son mínimas, por no decir, prácticamente nulas, entonces, ya yo te recomiendo, ni estar espiando, enfocarte en ti, y resolver, porque te acabo de dedicar, como cinco minutos, de la transmisión en vivo, así que ahí lo repasas, ¿no? Bueno chicos, me voy a despedir, recuerden, para las personas, que sean de México, y quieran consultar, con su servidor, 60% de descuento, envíen mensaje, en este preciso momento, apoyen este tipo, de proyectos, para que podamos, seguir apoyando más, y también, si no eres de México, pero tienes Paypal, también participas, ok, puedes mandarnos tu mensaje, muy bien, les agradezco muchísimo, su tiempo, gracias a todos, y que estén muy bien, nos vemos, primero Dios, el próximo domingo, bendiciones, que estén muy bien, chau chau.